Hace más de un año, un lobo híbrido llegó a las instalaciones del zoológico Santa Fe tras ser rescatado por Corantioquia. Por su condición solitaria, sus custodios lo bautizaron como Amarok. Le decimos colocar Amarok porque Amarok es un lobo mitológico dentro de una tribu que se sitúa en Alaska. Amarok, particularmente Amarok, dentro de la mitología de UNIT, era un lobo que habitaba solo. El animal es el único de este tipo que existe en Colombia. Si ya tiene 75% sangre de lobo, más del 50% de un animal silvestre, así tenga el 1% es un animal silvestre, es fauna exótica. A pesar de considerarse una especie peligrosa, Amarok se ganó el corazón de todo el personal técnico del zoológico. Amarok para nosotros sí era como, pues, o es un miembro importante para la familia, pero desde el primer momento que llegó a Amarok aquí al Parque Zoológico Santa Fe, nos centramos en el objetivo que no se tenía que quedar aquí en el zoológico. Con el objetivo de que tenga una mejor calidad de vida, Amarok será trasladado a los Estados Unidos para que conviva con otros animales de su especie. A finales del mes de abril lo vamos a enviar a un santuario que queda en la ciudad de Denver, Colorado. Para despedir a Amarok, este viernes 7 y martes 12 de abril, el zoológico programó varias actividades. Va a haber un performance, una obra artística en la cual se narra todo el proceso de socialización que se tuvo con Amarok. Y finalmente los visitantes van a escribir unos mensajes despidiendo a Amarok, los cuales se van a quemar en una fogata. Los interesados en participar pueden conseguir sus entradas en el zoológico Santa Fe. Amarok